Con mucha alegría hemos emprendido hoy esta campaña presidencial focalizada en las familias junto a mi marido José Antonio Castro. Nosotros vemos con preocupación como durante los últimos 20 años hemos sufrido gran deterioro en las familias chilenas. La estabilidad de las familias chilenas se ha visto amenazada, la autoridad de los padres sobre los hijos ha sido brutalmente golpeada y hoy en día ya a través de ideologías se nos pretende arrebatar la identidad sexual de nuestros hijos. Para más remate, pretenden creer que nuestros hijos en el vientre materno son cosas y no son personas. Todo eso es lo que nosotros queremos combatir desde nuestra postulación. Queremos promover que los vínculos familiares se fortalezcan, que vuelva a existir esa profunda unión familiar donde uno encuentra hogar, donde uno puede crecer como una persona sana, como una persona segura en la vida, como una persona que tiene la capacidad de encontrarse consigo misma, de amar y de ser amado. Lo que todos los chilenos necesitamos. Queremos impulsar políticas públicas que fortalezcan, que las familias se vuelvan a encontrar, que tengan espacios, lugares donde puedan encontrarse, donde puedan desarrollarse, donde puedan tener lugar para encontrarse con otras familias y así crear redes que fortalezcan este vínculo profundo familiar y así formar la gran familia chilena. Queremos de todas maneras invitarlos nosotros a ser partícipes de este gran proyecto y juntos desterrar a la izquierda que nos ha llevado a este estado de cosas. Vote por José Antonio Kast en primera vuelta, porque así lograremos con dos candidatos de derecha pasar a segunda vuelta y así poner a la familia chilena de nuevo en su lugar. Si les necesita a José Antonio Kast.